No me gusta el momento que está viviendo la U, pero así igual sigo apoyando a mis compañeros, a mi ex compañero que tengo ahí y siempre converso con ellos de que cómo está el equipo y me dicen que no, que está todo bien, pero eso es lo que no, no están saliendo las cosas. ¿No se le hace eso al capitán de Revolución Pepe? No, está viviendo un momento difícil, pero yo creo que va a salir adelante, él es fuerte y va a salir adelante. Si viene Colombia, ¿cómo ve todo ese partido? Yo creo que un partido de los más difíciles que tenemos es que tenemos la chance de sacar un punto, si sacamos un punto ya estamos casi en el mundial y esperamos ir a hacer las cosas bien allá y tratar de traernos tres puntos. Pero más allá de cualquier resultado, lo que está mostrando Chile en la cancha es lo que importa, el estilo de juego, la identidad, ¿no? ¿Eso hace pensar que podríamos llegar al mundial incluso en Santiago con Ecuador? Sí, yo creo que Chile está mostrando un buen fútbol con todos los jugadores que están jugando afuera y creo que todos están aportando el fútbol de cada uno hacia el bien de la selección y al bien de cada uno para tratar de llegar al mundial bien. ¿Cómo cambió todo, Edu? Me acuerdo que te vi en Nápoles, Octava, Augusto, ¿cómo ha cambiado en pocos meses? Sí, ha cambiado mucho. Ahora tengo la confianza del técnico y creo que eso es lo primordial, tener la confianza del técnico que te hace jugar y yo creo que eso es la confianza del técnico. ¿Tú crees la última? ¿Tú crees que si no hubiese llegado San Paolo estaríamos en la situación que estamos hoy con la selección chilena? ¿Está verdad? No sé, no me voy a referir a eso. No, 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 lo que pasa es que uno lo ve desde afuera. Sí, pero yo creo que... Sí, sí, vamos. Tengo que.